buenos días son las 7 45 de la mañana en un día viernes aquí miren este vengo a bueno prácticamente porque les quise grabar de lo que estoy haciendo ahorita antes de irme a trabajar me voy a hacer un desayuno de un pan tostados con tema de maní o crema de cacahuate miren esto es súper fácil súper delicioso y me voy a hacer un desayuno y les voy a grabar como yo voy a hacer mi desayuno antes de irme yo a mis labores así es que mira que tengo dos panes dos panes para hacer los tostados y tengo este la crema de mami pueden ver y lo que yo voy a hacer en este momento es poner a dorar mi pan y les hablo despacio porque mis hijas todavía están durmiendo porque es temprano y ahora no tuvieron escuela así es que mira que puse mi pancito a dorar o a tostar y voy a pelar la banana esto es súper fácil si esto está mis hijas lo hace fíjense mis hijas hacen este desayuno y créanme que es bien pero bien delicioso muy muy rico ya me voy a hacer mi café esto usted se lo puede hacer a sus hijos a su pareja su familia sus amistad ahora le voy a poner la crema de maní esta crema de maní me gusta porque es bien este suavecita miren usted como pueden ver ahí me gusta me gusta más suavecita que las que traen los pedazos de maní y voy a comer los panes los dos las dos rodajas de pan y y y y y y y les cuento que aquí está un frío en california pasó lloviendo todita todita la noche bien rico dormimos pero salvadoreña tiene que irse a trabajar ya les voy a enseñar lo que estoy cocinando ahí antes de irme a mil labores estoy dejando la comida a mis hijos para más tarde también bien como yo ahí está ahí está y este es un rico delicioso desayuno y miren esto lo que estoy recalentando porque el otro lo cociné ayer lo recocine ayer porque una de mis hijas está bien malita de la gripa y pues este le hice sopita de pollo pero le puse como las alitas pequeñas de pollo y le puse el lote hasta este whisky el papá nada más tomate cebolla o consome de pollo agüita sal y hierba y aquí estoy este cocinando unos espárragos para la niña chiquita que ya les gusta mucho los espárragos con un más o menos como a vapor hay que empañado a vapor lo estoy haciendo a mí y miren aquí tengo este la comida que llevo al trabajo esta comida es para dos días llevo sopita aguada como pueden ver carne asada llevo frijolitos negros tortillas hechas aquí por mí unas galletas una banana y un plátano y agua allá tengo mi hermana yo compramos el agua por los sardos de agua allá tenemos agua y esto es lo que yo voy a llevar de almuerzo para el día de para dos días para el día de ahora y para el día de mañana bueno amigos y amigos como pueden ver aquí está ya este va a ser mi desayuno ya me dice mi café como yo les digo a ustedes en otro vídeo yo no no le pongo crema ni leche ni nada mi café me gusta el café prácticamente negro con un poquito de azúcar como pueden ver aquí está mirando usted el pan tostado con crema de maní y pues en la forma común también podemos desayunar y bien delicioso se los recomiendo se gustan hacerlo y pues si usted ya lo hacen de una verdad que es bien delicioso así es que amigas y amigos esto fue un vídeo súper corto algo que quiere compartir la buena mañana con cada uno de ustedes es como se puede hacer un desayuno lo como yo desayuno aquí antes de irme a mis labores a sacar un día largo de trabajo y pues este como les digo ya también ahí tengo la comida ya lista para mis hijas y pues este fue mi desayuno que yo me voy a comer así es que salvadoreña en california los deja en este momento porque va a desayunar y necesita este alistarse porque tengo que irme a trabajar muchas gracias por haberme acompañado amigas y amigos que dios me los bendiga y que tengan un excelente día viernes donde quiera que se encuentre en estos momentos hasta pronto nos veremos en un próximo vídeo mapa y salud chao